Bienvenidos a El Alep. Hoy quiero hablar de un personaje del cual ya he hablado pero creo que siempre me queda un poquito más por hablar. El señor Ramón Valdés es una persona que tenía demasiado corazón y yo creo que de los Valdés era el más noble y el más sencillo. El señor Valdés empieza su carrera junto a sus hermanos, junto a Loco, junto a Tintán haciendo algunas participaciones secundarias. Pero no sólo eso, el señor Ramón Valdés también trabaja con los grandes del cine mexicano de la época de oro como Pedro Infante o Jorge Negrete. Posteriormente el señor Ramón Valdés va haciendo su carrera poco a poco y esto gracias al carisma, a la improvisación y a lo maravilloso que tenía nuestro don Ramón. Empieza a trabajar en el cine y posteriormente en la televisión. Y aquí el señor Roberto Gómez Bolaños nos cuenta que una vez estando en una convivencia, don Ramón lo enamora de alguna manera al tener esta chispa. El señor Roberto Gómez Bolaños dice que con Ramón era muy fácil reírse. Simplemente de verlo, simplemente con el carisma te robaba una sonrisa. Roberto Gómez Bolaños dice que nunca tuvo duda de que don Ramón estuviera en su equipo. Recordemos que antes de estar en el Chavo del Ocho, don Ramón ya trabajaba con Roberto Gómez Bolaños en algunas otras producciones como los supergenios de la mesa cuadrada. Desde ahí Roberto Gómez Bolaños nunca dejó de trabajar con don Ramón. Bueno, solamente en este lapso donde trabajó con Kiko, donde fueron a Latinoamérica a trabajar, pero don Ramón regresa con Roberto Gómez Bolaños y Roberto Gómez Bolaños de Miramores lo aceptaba. A pesar de que don Ramón tuvo algunos roces con Florinda Mesa, aún así Roberto Gómez Bolaños aquí sí le demostró su lealtad. Y quiero ser reiterativo aquí, creo que fue la única persona que en verdad le tuvo lealtad, Roberto Gómez Bolaños, porque todo el elenco después pues se desintegró de una manera, digamos, no de la mejor manera, de una manera muy fea, sinceramente, con dines y diretes y cosas, bueno, muy negativas. Pero Roberto Gómez Bolaños siempre admiró, siempre apoyó y siempre quiso a don Ramón. Don Ramón llegaba al set vestido como actuaba y se iba del set de la misma manera. Don Ramón no tenía prácticamente script, don Ramón no tenía esta vanidad de la actuación, don Ramón era una persona muy, muy sencilla, pero muy carismática, créemelo, además de que era una persona humilde. Don Ramón también nos regaló grandes, grandes momentos en el Chavo del Ocho e inolvidables. Creo que es una parte muy, muy, muy importante de este programa. Don Ramón, además de ser humilde, también era un maravilloso actor, sinceramente, que acompañado de esta chispa que le salía del alma, conquistaba a quien lo veía. Tal vez don Ramón no tuvo el valor que tuvieron sus hermanos, pero también era un gigante. Tal vez es el más infravalorado de los Valdés, pero es un grande. Don Ramón te conquistaba. Don Ramón era una persona de la que querías seguir viendo y sabiendo más de él por esta humildad, por esta simpatía y por esta manera maravillosa de improvisar en los escenarios. Don Ramón nos deja un maravilloso legado cómico, mágico y musical, como diría la carabina de Ambrosio, créemelo, porque don Ramón es sin duda un insuperable. Es también un imprescindible de la comedia en México. Las palabras que yo pueda decir de don Ramón, sinceramente, son pocas porque simplemente hay que verlo y hay que ver este carisma que tenía don Ramón. Y ahora podemos entender por qué los programas de Roberto Gómez Bolaños tuvieron tanto éxito en toda Latinoamérica y siguen siendo tan queridos porque se juntó, porque armó un equipo con personas como el señor Ramón Valdés. Era imposible no tener éxito con este tipo de personajes tan maravillosos. Te invito a ver el trabajo de Ramón Valdés desde el principio hasta el fin y te darás cuenta del por qué tantos halagos para este maravilloso actor, este maravilloso legado que nos dejó en la comicidad. Su humildad, su simpatía, su carisma conquistó a toda Latinoamérica y prácticamente al mundo. Don Ramón, un grande, pero un grande de la comicidad en el mundo. Con tus likes, tus comentarios y tu suscripción me ayudas muchísimo para seguir manteniendo este pequeño espacio para los que adoramos el cine y a sus personajes. Esto fue Lalev. Muchísimas gracias.